Vamos a empezar la organización Electro Boys Yo que soy México Oye, oye Oye que sabor Vamos a bailar como podamos esta noche Un lleno impresionante fan de 97 Y sonido fantasma Oye que sabor Oye como dice Umbia Ronnie Velas Calvin y su amor Azucena Gótico El famoso Edgar Todos Toluca presentes Güey, güey, güey Amor fantasmero Un dicho amor rosita infieles Borro Yemayá El famoso chino Darius Zucre Inalcanzable Forever Y hoy es canalosa Chicago Chico Plus Juanito Niño de la 12 Bailando cumbia se amanece Bailando Droma mono Monera Una negra Lelo La vana más perra De la que se levante la punta El borro Kelvin Ruiz Sante Ángel O'Falas Añel O'Falas Chona Letty Valdey Pao Chamaquito Parla De la cumbia Don Luca Onayez Angelito Semeca 07 Charlie Gérmenes Guaya Life Y llena la huella bandosma Oye Organización Novato Yobanaki Novato Masipota Sabana Brisa Medra Meca Organización Electro Boys De Bele Chavita Mil Puro pero puro fantasía Se levante la polla Niños Canela, Morros, 166 San Antonio de Pau, Querétaro Que se levante la polla Felicidades César Por tu bonito trabajo, tantos años de música Triunfo seguidores Caigados de Coapa Constantino, San Juan de Aragón Bandaba disco Sammy A Meca, Meca, Michelada, Perú Póngase por acá Primo Salinas Todo el barrio 13 Llegó Don Gato, Roca, Mobio Fugitivo del Parral El famoso Güerejo Y todo el Zafania Organización Huepachosos 13 Brian, Benny, Rocky, Somorzales A mi bandama 315 Descobo Como la baila Como la goza Hue, 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 hue Calvo Guerra de Cumbia Edu, malditos góticos Canalitos de la 9-7 Niños de la 13 Niños de la 13 El Chico de la Soyazarse Saludas a la Unión Americana Peluches, Diego Chichico Obligracia Con su apoyo Organizaciones Tercial Loco San Pedro Meca, Meca Ulises Bailando Rafa, Milo, Niños, Sigone Una negra Ronnie Velas Todos los góticos Eduquen Vigiles Que se levante La pollera Un orgullo Un placer La pollera Se acuerda Volvernos a ver Paltito El trombo Llevarla Llegó la onda Ayer Edgar Alesi Como la baila Como la goza Porque es difícil verte Difícil olvidarte Machitos Locos Venimos a apoyarte Bananas Chistoso Chaya Benito Conchones Todos los guérmenes Los malditos Duque Que juan Pichuzmita Con una negra Ronnie Velas Con una Soy blago por buzo Velas Mujeriego por placer Velas Sonidero por pasión Seguidor de corazón Con una Llegaron los mimados Velas Mimao La negra Jaggedoni, rojo, floca, vigiene, chamela, pelu, bamba La pollera Siempre van nada más aguantó La pollera Hoy Presente es la mejor organización Industrial Locos Se baila brincando y jalando Wey, wey, wey Otro Cachito Presente El día se amanece Bailando Los malditos jefes José Dupo Esos Chacal Tomás Nadie El árbol Luna negra Canalitos Niños de la 13 Se levanta Por los solideros Angelitos Forever Se levanten la pollera Organizaciones RSF Quiera llevarla A meca, meca, vaca, picoro Bebel, ala, al mar y tolí, chango, estela Sonido Juan Los malditos jefes de jefes Todo el sistema penitenciario De la Ciudad de México Torres 2 El Loco Pastrana Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Un hielo impresionante Que se levanten la pollera Que se levanten la pollera Que se levanten la pollera Los Lucas te aman César Luis es mi loco Mano Charquera Primo Salinas Barrio 13 El Odi Organización Voces Llegó la organización La organización Amapola UDG Gato Té con Asa Hermanos Vidal Cone Mickey Leo Mario Cachi Zoe Carmen El famoso Cudi Su amor Rosita Infieles Mario Moro Yevallez Dubigari El Oso Organización Post Supper Killer Lora Chango Volador Conejo Todos los niños sin barrio A bailar, chamaco Los malditos góticos Busquedistas Alexis Angelitos Tristes Mk0710 La momia, Somola, Yanis San Pedro, MkM Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una neve Entre primos y amigos Busquedas con una neve Busquedas en la organización Suqui Inalcanzable forever Jory, Monkey, May, Memelas El bota, pelo y negro Somos puro fantasma Terres loco, loco Chelo, Mangatero Cuchitepec Organización Poi, Javi, Tres Quince Pequeño, Landis Villanes de San Juan de Huiciclana Cocho, Caracol, Santiago, Chalicín Con una negra Roni Velas Tenemos un lleno impresionante Organizaciones RCF Con una Tolín, Piguino, Chícharo, Picoro Estela, Buena, Mayimu Roni Velas Yoba, Mascota, Jackie, Upe, Alex Ulises, Omar Represión loca Toluca Mariano Hermandad Iglesias Mientras los peros siguen ladrando Nosotros vamos a seguir rifando Huepachosos, Tres, Sebrayan, Irra, Güeni Organización Poster Buenas, hay nada más Queremos continuar adelante La verdad, la única petición que les vamos a hacer Súper especial Es que todo mundo se porte bien Y que así como llegamos, regresemos a casa Vamos a saludar a la seguridad También que está presente Hasta Guardia Nacional Tenemos en esta noche Gracias A las autoridades Por las facilidades Y el apoyo que nos están brindando Gracias Vamos a la organización Costiloca Calimba, Guajos Lalo, Abeja, Búho Ameca, Ameca, Benny Gaper, Mila, Roñas, Chipo Charly, Manquino Mico, Escucho La Perra, Pacho Pichi, Norma Edith Esmilocos, Gérmenes Mafia Récord Del Estado de Puebla Te vieron hacer tu música Único y Inalcanzable Nadie te podrá vencer Con amor a mi princesa Marce Tu mero, mero, mero Fandamero Alexis Suki Inalcanzable Forever Puro Fandama Para mi comparito Víctor Que nos acompaña La organización Piper Locos La hermosa Carnita Tepo Chupane Peluche Sushi Hasta el barrio De la Unión La organización AND Nino Furby Está luchando La organización Víctor Con Sushi Se Híbrido 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 ¡Gracias!